Música Lo hermoso esta vida nos ha dado Los caminos airadas como su reencuentro Juntos caminando el sendero del amor Vamos co-creando cada paso hacia el sol Música Este corazón ríe contento con tu amor Esta llama crece y crece en mi interior Brilla en todo el mundo, haz mi cariño, regalo a vos Cuido mi amor por mí, así yo te cuido a ti Música Junto floreciendo en respeto y libertad, gracias vida, gracias alma por tu calor, gracias vida, gracias alma por tu calor. Gracias.